El paquete estaba tapado con una sábana blanca al lado de una jardinera, al borde de la carretera. De acuerdo con los reportes policiales, de la maleta café se asomaban mechones de cabello rojo, por lo que de inmediato se alarmaron y abrieron una parte del cierre, descubriendo con asombro el cuerpo destrozado, por lo que de inmediato pidieron apoyo del ministerio público para iniciar las investigaciones y acordonar la zona. De crimen, sin embargo, se dieron a conocer algunas cifras que alarmaron a la población, en lo que va del año, se han registrado cerca de 300 muertes violentas, en febrero, 60, y en las últimas 24 horas en Tijuana, 5. De acuerdo con el portal El Diario MX, en dicha entidad se han reducido las muertes violentas tras la implementación de un operativo especial de seguridad, pues los ataques en la ciudad de Tijuana aparecen incontrolables. Los últimos cinco asesinatos en Tijuana se han caracterizado por su gran brutalidad. En la colonia Tecolote fue hallado el cuerpo de José Natividad Sánchez con diversos golpes en el cuerpo, en la colonia Hipódromo 2 fue hallado el cuerpo acribillado de una persona desconocida, en un terreno baldío, fue encontrado el cuerpo de un hombre estrangulado. En la colonia Anexa Buenavista fue hallada una bolsa con el cuerpo de un sujeto. El último de este recuento es el terrible caso de la mujer en maletada, sin embargo, no se ha reportado un solo detenido en ninguno de los casos. Con información de Radio Fórmula y el diario MX, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.